Yo estoy dormido, sueño que va a la luz, no va a irnos al cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es de corazón, de calda azul. Aunque el Dios sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, por que perdidos tus ojos vuelve a quererte, vuelve a quererte Dios. Déjame aquí a tu mujer, y si te encuentro, y si te encuentro, no te olvides. Olvida lo pasado, ya no te perdes ni en el ayer. Olvida lo pasado, ya no te fue. ¡Gracias! 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 de Juanita, gracias por invitarnos gracias por confiar en tu servidor en toda la empresa que generamos y hoy, pues todavía no llegan estamos esperando un ratito mientras está el preámbulo aquí del mariachi 3030 y te lo vamos a compartir te lo vamos a dejar y desde luego disfrutar de su sensacional música deseándoles lo mejor para Rafael y para Juanita así que desde Cotija para el mundo tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy trabajando primo, 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 compártelo ahí para que sigas disfrutando los diferentes videos que tenemos hoy para ti hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado a mí suele soledad bueno pues nos ponemos de pie y recibimos con un fuerte aplauso a los festejados y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí está ya Rafa y Juanita llegando y pues bueno, vamos a seguir mostrándote un poquito del mariachi 3030 de Zaguayo, Michoacano y trabajando aquí en Cotija. Pura importación de Zaguayo. Por aquellos tiempos de nuestro pueblo, mi corazón dañará. Carazón de Rosal, canso y buen amado de ti, mi linda Rosal. Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Que a nuestros hijos viven. ¡Suscríbete! 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 Que a nuestros hijos mire, su cuerpo de hermosa, y aun sigo enamorada de ti, mi linda esposa. Y aun sigo enamorada de ti, mi linda esposa. Gracias. Bien. Si nos pueden complacer, dice Lili con estrella mamá. No sé cuál estrella mamá. Para Lili, Seraya, ahí está pedida para el Manechi 3030. Y si tienen una tarjetita, muchachos, para ponerles aquí el teléfono de una vez. Que sirva la publicidad completa y que les lleguen muchas bendiciones, mucho trabajo. El doble que todavía tienen ahorita con mi buen amigo Ramón. Ahí está. Oh, pues no, que ni vamos a detener. Pues ya ves, Ramón, no juegues, juegues conmigo. Ahí está el teléfono, 353-53-927-27, 353-105-89-19. Show Banda Mariachi 3030. ¿Por qué Show Banda? Porque también traen banda. Ahorita, al ratito, los vamos a escuchar. Una fusión increíble en Zaguayo. Hay mucho talento. Y estos muchachos son muy talentosos. Este mariachi lleno de amigos. Así que, pues hoy compartiéndoles. Recuerda el teléfono, captúralo, porque luego me andan preguntando. Oye, Carlos, el teléfono. Ahí está, captúralo. Porque luego no ven el video completo y nada más comentan así. Así que, de una vez, captúrenlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A mí rite, te llevaste de mi todo. La risa se me fue y me triste lloro. Te fuiste, padre mía, y no conozco. Me encierro y no me encuentro entre mis ojos. Si duermo en mis sueños no te veo y sufro cuando estoy despierto y pienso que un día ibas a volar tan lejos a donde no hay camino de regreso. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo es el dolor, como aquí en el suelo. Saludos, vámonos, desde Cotija, Michoacán, México, para el mundo.